Pablo Chilin y el Lolo Peña la están haciendo de oro. ¿Y cómo no lo iban a hacer si se están llevando un importante sueldo millonario? Los tortolitos de las Raqueles. 75 millones para el musculín Pablo Chilin por exponer su vida en el dobu de su amada Kiel Calderón. Y nada más ni nada menos que 65 millones para Oscar Lolo Peña, el pinche más fiel de Raquel Argandoña. Pero esta vez debo salir en defensa de esta dupla de hombres, porque no han sido los primeros, ni mucho menos serán los últimos, quienes sacarán provecho de la fama de sus parejas. Es como dice que las celebridades, no, bueno, la gente, no sé, Pablo Chilin, son las celebridades que tenemos en Chile y en un buen negocio y es gente que no tiene un contrato fico con un canal y van parasitando, como se dice también, que se perciben con uno, con el otro y finalmente eso es lo que hacen los programas de Farando. Nosotros nos hacemos, vamos, hagámonos nosotros mismos cargos. Justo amo a la mujer que además me va a hacer ganar harta plata. Fantástico. Lo de Lolo Peña yo lo encuentro que es una patueta aquí, esa fantosa, él en Italia con su señora y se viene y se van de viaje como pareja. Un claro ejemplo es Roberto Dueñas, quien fue el manager de la Two Woman Marlene Olivarí y que con el paso de los meses pasaron de la amistad a un intenso pero corto matrimonio. Tras la separación con Marlene, el peluche Dueñas le quedó gustando la pantalla, que se hizo una carrera como pinólogo en algunos programas faranduleros. Sin lugar a dudas, el estrellato de Roberto se debe a la relación que tuvo con la chica Morandé y que tras la bullada separación prefirió dejar de lado su carrera de manager para quedarse como un integrante más de Faratulandia. Otro quien disfruta de la pantalla chica es Rodrigo Wenray. El abogado vio tantas veces a su ex Pamela Díaz en televisión que le picó el bichito por pertenecer a ella y obviamente también a la farándula. Y como tenía bien clara la cosa, no tardó mucho en pisar un estudio de televisión como invitado en el ley de Vasco Mulián. Pero el gustito no terminó ahí porque ahora lo vemos en el reality pareja perfecta. Y adivinen qué, ¿cuánto asciende su sueldo? Nada más que 10 millones de pesos. Nada de tonto el abogado si se trata de hacer negocios. Y claramente lo hizo muy bien. Entonces no me parece tan espantoso, creo que es simplemente otra área laboral donde evidentemente todo es más público, pero se hace. Y cómo olvidar a la modelo brasileña Michelle Carvalho, quien se ha encargado de sacarle provecho a la fama de Jorge y Dominique, ya que fue la causante del fin del romance tipo cuento de hadas de la pareja. Y como la misma Michelle lo ha dicho, que no tiene ni un pelo de tonta y mucho menos para ponerle ceros a su participación en pareja perfecta, y mensualmente está recibiendo la módica suma de 9 millones de pesos. De seguro, a mucho de esto, la fama le vino como anillo al dedo. Y colgarse de otros famosillos fueron su mejor negocio, ya sea para agrandar sus cuentas corrientes como para estar en pantalla. ¡Gracias!